La conociste como Nurán en Me Robó Mi Vida. Mirefzu, no me hables así, rompele la cabeza. Y ahora, la conocerás como Fikriye, en un papel protagónico como ella sola puede dar. El gallo siempre muere mirando al gallinero. Es nuestro deber como vecinas. ¿Y quién no tiene una vecina así? ¿Ese hombre era su exesposa? Otra pregunta. ¿Dónde va a estas horas? Pues aún no sé. Está bien, buena suerte. Amar una vez más. Espérala por Telemundo. Amar una vez más.